Bueno, la idea es convocar a toda la gente de San Justo para el sábado de 12 a 14 acá en el Centro Comercial, yo creo que ya más o menos ustedes también estuvieron diciendo algo ya, ¿no? De 12 a 14 para que pasen a dejar sus firmas y apoyarnos un poquito para todos los que estamos en este rubro, que la estamos pasando bastante complicado. Y de esa forma elevar algo, o sea, la gente de municipio, el Centro Comercial se lo va a entregar a municipio y se va a elevar a Santa Fe para tener alguna idea, por lo menos, para ver cuándo vamos a poder tener un panorama de apertura para el rubro nuestro y empezar a poder trabajar, porque hace marzo que estamos parados, todos los que trabajamos en este rubro, que es amplio, y bueno, necesitamos tener algún, algo, un horizonte mínimamente. Entonces vamos a juntar firmas para que se nos escuchen, a ver qué podemos llegar a obtener. ¿Sumando alguna idea de protocolo, imagino, con todas las especificaciones adecuadas, con higienes adecuadas, como demanda así también cada uno de los artículos del gobierno? Nosotros estuvimos en una reunión en municipalidad y bueno, ya se habló un poco todo esto, nos atendió el Intendente, nos atendió el Senador, nos brindaron todo su apoyo, por supuesto, y bueno, fuimos con alguna idea de protocolo y todo eso, teniendo en cuenta que esto es una incertidumbre total. Entonces, bueno, vamos llevando ideas, ¿no es cierto? Nos logramos juntar toda la gente que trabaja en el rubro de eventos sociales, que eso es muy positivo, aparte para San Justo y a futuro. Y bueno, llevamos propuestas, ideas, protocolos para ver qué es lo que se puede hacer, porque esto va a cambiar, sin duda, a futuro. Pero necesitamos, queremos tener un panorama, una cierta idea de cuándo vamos a poder empezar a trabajar. Y esa fue la idea de llevar al centro comercial para elevar firmas, levantar firmas, que la gente nos apoye, que entiendan que esto son muchas familias las que están por detrás, que por ahí no se ven en la fiesta, ¿entendés? En la fiesta ves siempre el que está ahí poniendo la cara, pero son muchas familias las que trabajan por detrás de esto.